En la extraña encofijada del rock and roll Hoy toca glamour, mañana pensión Ramón de la miseria a la gloria Es una vuelta de noria, en la verbena del mambo aguantamos con dignidad Intacta la ilusión con el paso del tiempo, no tanto el corazón que aún va cicatrizando Y ya lo dijo hace veces, este es un largo camino It's a long way to the top, if you wanna rock and roll Y no sé qué nos tocará hoy, si vivir en el infierno o en el paraíso Y no sé qué nos tocará hoy, serpresa de la fama o de los tazismos que van pasando los años Y a mí me da lo mismo El rock and roll es una montaña rusa, hoy toca mortadela y mañana cabear El rock and roll es un juego caprichoso que todo te lo quita y todo te lo da Hoy bocata en el bar de carretera, mañana cinco estrellas, solo humillo al rock and fort Yo que soy de barrio y eso es una bendición, pues me entrego a los dos mundos con la misma devoción Si se suspende por lluvia, frustración, y aunque paga el seguro te quedas sin actuación Luego llega el invierno, revuelta al mundo garito ¿Quién me paga a mí los pañales de mi redondito? Y no sé qué nos tocará hoy, si vivir en el infierno o en el paraíso No sé qué nos tocará hoy, serpresa de la fama o de los tazismos que van pasando los años Y a mí me da lo mismo El rock and roll es una montaña rusa, hoy toca mortadela y mañana cabear El rock and roll es un juego caprichoso que todo te lo quita y todo te lo da El rock and roll es una montaña rusa El rock and roll es una montaña rusa, hoy toca mortadela y mañana cabear El rock and roll es un juego caprichoso que todo te lo quita y todo te lo da El rock and roll es una montaña rusa, hoy toca mortadela y mañana cabear El rock and roll es un juego caprichoso que todo te lo quita El rock and roll es un juego caprichoso que todo te lo da El rock y todo te lo da El rock and roll es un juego caprichoso que todo te lo da Gracias.